y epa y los pajareras, vamos a ver como mensamos un pájaro nervioso, en este caso es un jilguero, el pájaro se tira para todos los lados, no se está quieto nada y esto es muy fácil y sencillo, me metemos en una jaulita solo con un palo, y el pájaro sigue igual, se queda un poquito más quieto al ser más pequeña, pero es muy, aletea mucho y se mueve mucho, esta es la primera vez que lo hacemos, pues en vez de comprar una funda, se le sujeta así, se asusta un poco por el sonido del plástico, pero ahí ya, el pájaro ya se queda quieto, en el palo y se ve que está el dedo que estamos tocando la jaula al lado y el pájaro quieto, mirando, ahora solo hay que ponerlo en un sitio de paso, a lo de la tele, en la cocina, en un sitio donde haya luz y este corte continuo, es el primer paso para amansar un pájaro lo más posible, no veis, no aletea nada, seguimos tocando el barrote y prácticamente movimientos despacio y tranquilos, luego empezaremos a acercarle brócoli o pipas o algo con la mano, muchas gracias, si os ha gustado suscribiros.